Ya estamos de regreso en Fashion Police México. Hoy está con nosotros un actor, productor, director y además fashionista por excelencia que viene a llenarnos de sabiduría. Damas y caballeros, Chema Torre. Muchas gracias, ¿cómo están? Chema Torre. Qué placer estar aquí con ustedes. ¿En qué momento te empezó a interesar la moda? Desde muy chavito, la verdad es que para presentaciones de novelas y términos tabinovelas yo me mandaba a hacer mis trajes y mis smokings con un sastre que estaba cerca de mi casa pero yo los diseñaba, yo les decía cómo estaba muy chavito. Entonces de repente hice una telenovela y le dije al productor oye déjame hacerme el vestuario de mi personaje, tengo una idea, déjame dibujarlo, diseñarlo entonces el feedback tanto de acompañar a los actores y como era una novela juvenil los chavitos que veían cómo era la novela me decían oye esa chamarra está bien padre, los pantalones, acabé esa novela y ahí salió el ocho. ¿Qué novela era? Cuéntanos, ¿qué es el ocho? Era primer amor a mil por hora, el ocho es mi marca de ropa justamente y era un ejercicio creativo por eso le puse un ocho con diéresis porque yo hacía ocho prendas de cada cosa y puse una pequeña tienda en la Condesa hace mucho tiempo y la gente no sabía que la hacía yo, que eso estaba como padre. ¿Y ahora en qué momento estás respecto a ese asunto? Pues mira, estoy lanzando esta marca de sastería a la medida que se llama Casa Blanca que es parte de todo esto. La verdad es que la sastería es muy muy clásica en México hay tremendos astres pero ninguno con los cortes que hago yo es un atelier con cortes que nadie hace, corte japonés, corte italiano y la verdad es que me ha ido muy bien con eso sobre todo porque a los mexicanos les gusta mucho la sastería porque son fans de la chaqueta. Pero sí hacía mucha falta algo así en México, muchísima falta. ¿De quién vienes vestido? Justamente de Casa Blanca Telly. ¿Y para mujeres no, Chema? Hago sastería justamente pero ahorita tengo un poquito como abandonado como el tema diario de ropa con la mujer porque la mujer tiene demasiadas opciones también. Creo que el hombre se está reactivando con la moda en México cada vez tiene como mucho más identidad al vestir y es justamente lo que yo estoy trabajando ahora. Y que hay otra cosa, hay un gran mercado entre las lesbianas que se visten de Casimir. Ahí tienes, ahí tienes. Tenemos muchas Ellen DeGeneres. Sí, la gente hace un tránsito de Ellen. A ver, esta pregunta es de cajón para nuestros invitados. ¿Cuál es el consejo de moda más valioso que alguien te ha dado? Tuve una conversación con Kanye West una vez que fue a la tienda y ahí tuvimos una conversación bastante rica de moda y un buen feedback, entonces creo que esa es la historia. Oye, te digo, I like bitches. I like bitches. I like big asses. Big, I love her big asses. Pero si alguien sabe de moda es Kanye West, la verdad es que... Sí, sí, la verdad es que sí, es respetado. Fue un honor que haya ido, obviamente, pues es un fashion icon y que se haya puesto ropita del ocho fue increíble. Oye, les salvo... Es un fashion icon, pero su música es como de Espinosa Paz, en serio. A mí me gusta mucho, Horacio. A mí también me gusta. Perdón, pero a mí me gusta mucho la música de Kanye West. Porque te gusta el Black Kiss, fíjate. Lo siento, ya, es broma, te quiero. Salvo el estilo de Kim Kardashian. Ah, bueno. Tenemos, como siempre, la dinámica en este programa de a la celebridad invitada presentarle un mal look y un buen look. ¿Prefieres el mal look? Sí, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver el peor look de Chema Torre. ¡Uy, puta, qué susto! Les voy a decir qué está pasando. ¿Qué? Estaba haciendo una película y ese era el f*** look de la película. Ok, ok, ok. En el cual traías la panoche Jennifer López aquí. ¿No? ¿Los caeriles eran de dedo? ¿O cómo es? Así se me hacía. ¿Salías de rabino en la película? Nada de dedos. Traía una basecita con tubito del uno preciosa. Es la película que hice con Mau, con Mau Valle. Ah, sobre ella. Sobre ella. Ahora tenemos a Chema Torre en su mejor look, que es este. ¡Wow! Pero también tenemos este. ¡Qué susto! ¡Ah! Eso, todo eso es Casablanca, Teler, justamente. Ah, bueno, pues también tenemos otro. ¡Ah! Y ya para que se vengan, el último. ¡Wow! ¡Eso es mi favorito! ¡Padrísimo! ¡Ahora sí que estás, Culebra! ¿Qué tal? Todo este proyecto es Casablanca y es justamente recuperar como al New Dandy, al New Gentleman y creo que el caballero mexicano se está reactivando. Vamos, México, vamos. Oye, Chema, pero es la misma cara en todas las fotos. Sí, pues dame la que tengo. A ver, danos tu foto, danos tu foto de tu cara de alfombra roja. No puedo hacer otra de hecho. Pero muy bien. Oye, ¿cuál es tu foto? Nunca habíamos tenido uno con cuatro. Bueno, sí, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y cuál es tu favorito de esos cuatro? La verdad es que me gustan mucho todos, pero bueno, en especial el saco camuflajeado. Sí, claro. Tengo un tío que fue militar, bueno, eso es general, y me regaló mucha ropa camuflajeada. Lo que hice fue con mi sastre, deshacer esas prendas, hicimos este saquito sastreado. Ese es mi favorito, y ¿sabes qué? Te nomino a mejor vestido con el... ¡Vamos! Y bueno, como nos ha encantado que esté Chema Torre, queremos jugar contigo. Estrella o callejera. ¡Vamos! La dinámica es muy sencilla. Se mostrará una foto y los integrantes de Fashion Police y, por supuesto, nuestro invitado, tendrán que decidir si es estrella o callejera. Así que veamos la primera foto. Ahí está. Y primero, nuestro invitado. Sí, este, ¿para ti es estrella o callejera? Qué fuerte foto, ¿no? No, hijo, no quiero quedar mal con nadie, pero sí está sospechoso este asunto, yo creo que es... ¿Qué? Callejera, muy bien, callejera. Este, a ver, Olivia Peralta. Yo digo que eso nada más, esa combinación de vestido con las boobs acá y esos zapatos chafas y el lado, es como de disfraces, callejera. Sí, sí, sí. Juanjo Herrera, yo lo que creo es que es súper divertida esta chica y, chale, callejera divertida. Con tu callejera, callejera, muy bien. Y por último y no por eso menos importante, la reclue estrella o callejera. Pues esos zapatos parece que son como de sojo, así que, no hay que ser callejera, ¿no? Oigan, pues yo creo, dado el nivel que manejamos en este país, que es estrella. Veamos de quién se trata. ¡Cornilove! Es cornilove. Es divertida, casi divertido. Callejera, ¿no? Y ni siquiera es de aquí si es callejera, sí. Si no, pregúntale a Paul Cobain. Aprovechando que no nos va a ver. Y la siguiente señora es estrella o callejera. Es como luchadora, ¿no? Por ahí. A ver. Callejera, ok. Olivia Peralta. Yo ese vestido y ese estilo como de para que luzca la pompita, buena pompa que tiene. ¿Pastó el lápido? Ay, no, y las botas altas, yo sé a quién le gusta usar algo así. ¿Quién es? O Dalís Ramírez. Estrella. No, te la voy a matar, te la voy a matar. También es estrella. Es Mauricio Clark. ¿No? Pues parecido. A ver, yo creo que también puede ser, por todo este gaterío, puede ser Laura G. Es estrella. Y por último, Liliana Rodríguez Larreclu. Vamos, Larreclu. La foto es otra el primero. Déjate. Yo digo que es... Yad y Loret. No, no es cierto. Un falso, un falso hervé leyer. Así que... A ver. Yo digo que callejera. Oigan, a ver, por favor, cabina, revelanos el rostro de la... ¡Ah! Sí, los zapatos sí se venden. Es una escritora que se llama Candy Marie. Ajá. Escribió un libro, tenía páginas en blanco para que tú escribieras. ¡Qué bonito! Sí. Muy bien. ¿Ves por qué tienes que hacerlo para el mujer? Para que la ayuden. Y bueno, Chema Torre, gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y no se muevan, porque al regresar van a aprender una valiosa lección de estilo. Volvemos. ¡Vamos! Al volver, descubrirán que por más tendencias que usen, quizás no lo están haciendo bien. V allez, dale, thank you. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!